Bueno, aquí estamos en la semifinale, aquí ahorita acaba de lanzar un gol el Catracho Gol y ya tiene ahí, después de que se perdió ese gran penal el... ¿Los Verdes? ¿Cómo que se llama Los Verdes? ¿Cómo se llama Los Verdes? Bueno, este... Catracho Gol, maratón, ¿verdad? Catracho Gol metido en un colazo ahí, este... que se vino de un fondo hasta el otro en dos pases. Bueno, aquí tenemos al señor, con su nombre, por favor. Germán Pineda. Señor Pineda, aquí nos está anunciando lo siguiente. El regreso del equipo Unión USA y la Liga Hondureña, campeón, campeón, cinco veces. Regresa a la Liga Hondureña. ¿Lo tendremos presente ahora, este, el próximo torneo? El próximo torneo, sí. Bueno, felicidad y le deseamos éxito. Muchísimas gracias. Ok.